¿Qué tal Gerard? ¿Llegaréis esta tarde a un acuerdo por el bien de los niños? Te quedarás en Barcelona, dicen que el año que viene... Ha sido una semana complicada para el futbolista español Gerard Piqué luego de haberse reunido con su expareja la cantante colombiana Shakira para mediar un poco sobre las condiciones de la custodia de sus hijos Sachan y Milán. Después de salir con una cara de pocos amigos de la reunión con los abogados y Shakira, pues el futbolista fue captado en París con su nueva novia Clara Chiamarty. Para descansar un poco de la prensa rosa en España, la pareja del momento Gerard Piqué y Clara Chiamarty se fueron a París donde estuvieron cenando y fueron captados por alguno de los comensales. En las imágenes se puede observar que ambos estaban disfrutando de la cena entre caricias, risas y besos, por supuesto que estuvieron disfrutando de una cena muy agradable. Y por supuesto que las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y los fanáticos de Shakira no perdonaron a Gerard Piqué debido a que llevó a Clara Chiamarty al mismo restaurante que iba con Shakira. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News. ¡Gracias!